No hay quien me vea Voy en mi nave, ¿qué más da si no hay salidas? Si caigo al vacío amor, no pienses que me rendí Y es que yo bajo, subo y vuelvo como nube No hay quien me vea cuando el cielo está nublado Es el momento pa' escaparme de los malos Así hasta que salga el sol y cuando suene el reloj Me llevo lo mío, vuelo con lo mío Y no hago caso a los que dicen que esto no es vida para mí Es envidia No les creo cuando dicen que no voy a ser feliz Si voy a ser feliz Desde mi avión se ve la luna más de cerca Una aventura y todo sube a mi cabeza Tendré lo que siempre soñé A mi manera lo haré Hasta que muera Hasta que muera Hasta que muera Hasta que muera Yo soy la piloto y que me lleve el viento Y yo soy la piloto y que me lleve el viento Y yo soy la piloto y que me lleve el viento Salva No Salva No No